Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más para el canal de Recetas de mi Mamá. Aquí estamos. Hola, mucho gusto. ¿Dónde andamos? Hola. Aquí anda Tati también. Aquí anda Tati también acompañándome, pues ahora venimos a un trabajo. A conocer a una nueva amiga. Ella pues yo no la conocí, hasta ahora tuve el gusto de conocerla. Y gracias a doña Irma, pues sí, es cuñada de doña Irma. Es una suscriptora que sigue nuestro canal allá en Estados Unidos. Ella me dijo, bueno beñadina, quiero flores en mi casa. Pues aquí están. Allá traje una moradita, como ven, traje varias. Pero algunas botaron las flores por el aire en el carro. Entonces vienen en varios colores, pero se nos desprendieron las florecitas. Vamos a iniciar a poner florecitas en esta área de aquí, donde no hay. Y vamos a colocar unas allá enfrente. Yo creo que vamos a tener que traer otras. Yo creo que sí, porque no van a alcanzar. Porque no hay, no hay muchas florecitas. Entonces vamos a tener que traer otras. Y estas son muy buenas para acá, por el área de que despega el sol. Y la flor esta se ve linda cuando el sol le pega. Sí, ma. Ah, también por eso es de que estas les afecta, ma. Sí, porque esta ya está, ¿estará viva o muerta? ¿Esta ya se murió? Sí, no. ¿Por dónde? ¿Ya viste, mire? Ajá. Vamos a quitar esta, porque esta ya murió. Esta ya es difunta. Esta también. También, entonces vamos a... Pero yo miro como que ahí es donde hay nidos. No. ¿Aquí? Allí, sí. ¿Ya vio que ahí está el nido? Ahí está. Ajá. Allí está el nido de los animales. No, me quedó lodito para que arranquen. ¿Será? Sí. Hay que ver, porque si no se va a comprar el... ¿Cómo se llama? El de neve para ponerle. ¿Verdad? Un poco. Sí, es que ellos son los que clavan todo. Esto lo vamos a... Yo no mucho sirvo para hacer agujeros, pero bien. Bien hace la cacha. Yo lo meto... Yo, Natalia, te diste cuenta que yo lo meto cerrado. Ah, sí. Y es abierto. Sí, pero yo miro que ahí hay concreto. No. Más para abajo ya no. Bien hay concreto, ¿no? No. No, es un pedacito de bloc. ¿Ves? Ah, sí. Sí, hay un pedacito de bloc, ¿parece? Ajá. Eso es lo que agarro. Pero vamos a tener que... Hay un pedacito de bloc. ¿Ves? Eso es lo que agarro. Sí. ¿Qué tan profundo tiene que quedar? No tan profundo. Tan normal. Vamos a ver cómo está ahí. ¿Cuál va a poner ahí? Ah, sí. Hay un pedacito de bloc. Eso es lo que molesta. Porque ya lo podemos sacar, no. No tiene alguna... O peor. Ahí están las florecitas, miren. Florecitas bonitas. Este parece... ¿Cómo se llama este? Eucalipto, ¿vá? La hojita esta. Miren, parece eucalipto. Está bien, miren. Qué bonito, miren. Y es un pedacito que hay acá, pero lo tenemos que sacar y no podemos. Es un pedacito de bloc. Ajá. Pero es un pedacito de bloc, fíjate. Ahí, ahí, ahí está. No, 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 ¿ah? Ahí, ahí ya tiene un machete ahí. Ah, no, 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 no. Ahí se tiene un pico, fíjate. Ajá. Sí, es un pedacito de bloc, el que está ahí. Y eso no deja que podamos sacar la raíz. Ajá. Bueno, entonces continuamos en un ratito. Bueno, ahí va la primera. De mí estaría muy, muy angostito. Yo siento que está muy angostito. Pero te quedo aquí abajo. Está muy angostito, bacán. Porque la maceta es bastante fuerte. A ver. Ahí está. Ah, sí. Entonces vamos a abrir un cachito más. Porque está bastante bien. Ahora sí. Tangocito. Ajá. Ahí está. Vamos a meter la primera maceta. Ay, pero está cortada, ¿eh? ¿Puedes cortarla ahí? Vamos a ver, con la macheta. Espera. Sí, que lo voy a cortar. Ahí está. Ahí está. Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Ahí está, ahí está. Se fue el ángel ojo. No, no importa. Pero ya está. Pero hay que sacarlo. Ya no le molesta. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ¿qué pasa? Eso para mí. ¿Ya, Jonathan? Ya. Bueno, vamos a ponerle tierra. Para que esta quede bonita ahí. Aquí le va a dar un poquito más de tierra, mira. Va. Ajá. Y es de ponerle agua, pero hasta que baje el sol. Sí, hasta la tarde. Ajá. De ponerle un poquitito de agua. No puede así. Bueno. Ahí queda la primera. Ahora vamos a sembrar otra. La segunda. La segunda por aquí. Esto está. ¿Aquí va? Sí. Sí, ahí. Ahí déle, está, ti. Esa es tantilla. Sí, pues. Ajá. Eso sí. Hay calor. Vamos a sembrar cosas ahí. Sembramos otra de esas. Como me tienes una de esas. Ah, yo veo que se ve. Esa. Esa le queda a usted. Esa que está bien. Esa se llama oreja. Ajá. No sé. Hay bloques. Pero viera que ahorita la ve así, pero ya cuando ella. Hay bloques. Sí. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver. La hoja es pinta. ¿Ya la viste? El plan. Ahí me está. Pinta. Esta es pinta. Yo me da hasta que con soledad. No tengo. Esta es pinta. ¿Quiero ver? Sí. Yo tengo. Ven aquí, Minita. Ahí está. ¿Ahí? Ahí. Vamos a echarle esta pierna. Que ya viene en el bote, ¿verdad? Viene húmeda acá. Ajá, porque esa venía húmeda. Esa hojita es, ¿cómo se llama? Oreja de elefante. Ah, y esa se pone bien linda. Tres más. Dice bastante. Ajá. Pero vamos a. Si van a traer más, deberían de decirme en el bote. Nada, que vamos a tener que poner tierra. Ajá. Vamos a traer nosotros la tía a uno. Sí. Este yo digo que la otra voy a traer yo la tierra y el abono. Sí, pues. Sí, pues. Ajá. Bueno, así que aquí esta. Vamos a. Esta le quedó aquí. Ahí está. Aquí la vamos a dejar toda. Acá. Aquí es bonito tener palitas. Sí. Porque uno ocupa la mano y yo palitas. Ajá, yo no he comprado palitas. Allá tengo yo en la casa, pero... Entonces acá. Vamos a dejar esta. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a centrar. Qué bonito se ve. Ajá, está muy bonita. Vamos a meter otra acá. Sí. Bueno, ahorita vamos a meter otra cosa ahí. Ya se si quiere. Ya quedaron los... Yo la puse ahí para detener ese que se había caído, pero ya se quedó para ahí. Ah, ya se quedó para ahí. Ajá. Y la otra, esta también es linda. Yo creo que esta la podemos dejar acá porque... O a qué hora le pegaron. Pues ya. No, 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 no te vas a salir. Ahora ya quieres salir. No. A ver, ya no. Sí, voy a pegar. Ya sembraron esto. Este también me dejó. Quédate bien bonita. Hola, hola. Ahí está bien. Ahora cuál es la que van a sembrar. Ya está, vamos a sembrar ahorita. ¿Cuál? Pero agrandarlo más así como de corrido. Ahí. Porque este es pilón grande. Ajá. Puede que le quites el rey. ¿Qué? ¿Ya? Hola. Ahí. No te vayas a parar en el de atrás. No. Ahí está. Yo creo que ya. Creo que ahí está. Ahí está bien. ¿Y el machetillo? No sé en dónde. Si te vayas a ir a agarrarlo y meterlo así. A ver. Bien. ¿Lo arrancas? Lo voy a partir aquí, esperate. Es que no hay lo de eso que es que... Espérenme. No, no, no. Ya. No, porque vas a quedar en el delón. Es que eso es lo que nos quiero. Levántalo y yo le tengo así. Ahí está. Es que yo no la costumbre quitarle la bolsa. La raíz lo rompe. Vale, ahora sí. Y no, yo a todas se lo dejo con él. No, porque yo no lo rompe. No, 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 le cortas la raíz. No, 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 le cortas la raíz. Espera, ya te voy a copiar la raíz. ¿Qué tal? Vamos a hacerlo un poquito para dejar. Pero esto sí hay que quitar solo porque... Eso en las piernas se levanta. ¿Qué? Estas son lindas. Solo va a tener que regarlas en la tarde. Sí, en la tarde la rí. Ajá. Ahora vamos a ver otra para acá. Esa un grado ya. ¿Este solo una pita le vamos a bajar? Sí, ahorita que... Porque esta cuenta. Ahí le había puesto el grado. Fíjese que... Ah, no, es un palo. Creí que ya era de son pop. Sí, ya no son pop. Un nido de son pop. Ajá, llévate esto. Ahora... Ahora vamos por ahí. Aquí no... Aquí hay un espacio. Ah, pesa esto. Esa es chatilla. Esa es chatilla. O sea... Está linda ahí. Aquí. Bueno, ahora vamos a mi perota. ¿Qué piensas que vamos a meter una de esas allá? Que le peguen a su corazón. Este. Que le pegue a su... Y... Y... ¡Ah! Ahí va a tener... Ah, aquí me pega mucho. Yo pienso que aquí. Porque acá no les pega mucho. Ah, bueno. Es que se va a dar a la... Esa es... Es que esa no es tan bonita. Esa sí. Ajá. La vamos a meter aquí, ¿verdad? Mira, mi... Me... ¿Ves? La que no se... No mucho se pega. Aquí se ve a la... Sí. No, pues... Cuesta. En general... En general... Amigos, entonces... Así ya va, miren. Ya sembramos la mayoría. Ya solo hay como tres matitas. Porque hay sembradas. Ahí ya se sembraron todas. Prácticamente. Y aquí se sembró más. Miren. Estamos sacando... Estamos sacando esta, pero nos está costando. Ahí está. Ahí está ya, miren. Ya quedó otra más. Entonces... Así va quedando. Esta es una flor muy bonita. Y pues ya sembramos prácticamente casi todititas. Sí, porque hay solo tres. Sí. Sí, se sembraron estas aquí. Y aquí. Pero yo más lista. Y miren. Yo me fui a... Con Boris, bien de chico. A la noche. Y le dije yo... Entonces, entonces... Vamos a continuar... A sembrar. En un ratito. Amigos, entonces... Ya terminamos de... De sembrar las plantitas. De sembrar las plantitas. Y aquí ya quedó una. Miren. Esas plantitas. Miren cómo quedaron. Estas ya solo van a... Ya solo va a ser de... De que ellas retoñen bien, bien. Miren. Y aquí quedaron una otra, miren. Esas se bajaron. Ajá, ya estará otra. Quedaron otra. Ya solo para que ellas retoñen. Miren. Sí. Pero sí quedan bonitas las plantitas. Sí. Y ahorita cuando ellas comienzan ya a descenderse es que se ven bien lindas. Después de haber trabajado, De haber sembrado, este... Florecitas. Nos venimos aquí a disfrutar el partido también, miren. Estamos viendo el partido. Del Real Madrid y del Barcelona. Y aquí está mi mamá comiendo también. Y aquí estamos. Y nosotros también comiendo. Este es un extra para que vean qué hicimos después de... De sembrar flores y de... De hacer eso. Lo que nos pidieron y pues... Venimos a comernos un platito de comida bien merecido. Ahí está mi mamá. ¿Está bueno, mamá? Lo bueno es que no cociné. Ah, ¿por qué trabajamos hoy? Porque trabajamos hoy. No cocinó. Hoy fue un día de trabajo. Ok, sembrar flores. Pues hoy venimos a comer. Y a ver el partidito. Ahí está el partido muy lindo. Bueno, entonces. Llegamos este video por acá. Nos despedimos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, Nina. Adiós, mamá. Adiós, Tati. Adiós, Tancho. Adiós.